Hola que tal amigos les saluda Liz Luna Vlogs, el día de hoy venimos aquí con un patocito. Nomás les quería mostrar lo que mi esposo me compró. Aquí le compré a mi esposo una mangonada. Compramos mango. Saludan a los amigos. Saluda. Vamos a tomar una. Pronto. Aquí está. Dale pronto. Saluda Brian. Hola amigos. Eddie. Dale Bruno. Bruno ya quiere probar. Nunca lo ha comido Bruno. ¿Está sabroso Bruno? ¿Si? ¿Si? Esto es lo que me compró mi esposo. Como está caliente. Tiene helado. Mango. Tamarindo. Tamarindo. Está sabroso. Solamente quería compartir. Andamos aquí. Vamos a caminar. Todo por allá. Está un parquecito. Todo aquí. Vamos a hacer ejercicio. Nada más. Se nos antojó una mangonada. ¿Quieres más? Ok. Saluda a los amigos. Saluda a los amigos. Vamos a guardar. Mira a ver. ¿Si nos vamos para allá? ¿Si? ¿Si? La de la niña era. Una niña. Saluden. Venganse para acá. Si. Vamos a caminar un ratito aquí. Está muy bonito para hacer ejercicio. Para que los niños anden corriendo un ratito. Mamá. ¿Quieres ir allá? Si allí. Ok. Andrés. No se quiere ir a subir a los. A los. A los. A la resbaladilla. Mamá. ¿Yo te vas a ir? Si. Vamos aquí. Andrés. Y ahorita vamos para allá. Ok. ¿Vamos a caminar? Si. Vamos a caminar un poquito. No. Mi esposo ya se va acabando la mangoniada. Yo cuando llegue ya no voy a encontrar nada. No. Ejie. 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 Dile bye a los amigos. Ejie. 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 Despídete. Ejie. Ejie. Y si. Ejie. Ejie. Mami mira. Ok. Bye. ok amigos aquí nos despedimos vamos a darle duro a caminar muchas gracias por su apoyo gracias a los que se están suscribiendo se los agradecemos y a los que van llegando pues los invitamos a que se suscriban y nos este nos estamos viendo en el siguiente video bye ok amigos que tengas feliz tarde nos vemos en el siguiente video bye